hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo el presidente de la república dominicana luisa binader asegura frontera continuará cerrada hasta que el gobierno haitiano reaccione quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles el presidente luisa binader aseguró hoy en santiago que la frontera con haití continuará cerrada hasta que el gobierno haitiano reaccione ante la situación del canal de riego que se está construyendo en la cercanía del río masacre en el lado del vecino país y ordene el cierre del canal que busca desviar el cauce del río con propósito agrícolas abinader indicó que a pesar de que la medida afecta el mercado y el comercio la seguridad del país es prioridad el mandatario sostuvo que el gobierno dominicano no permitirá que el canal ponga en funcionamiento ya que representa una violación a los tratados internacionales sobre el manejo de las aguas fronterizas según el tratado es ilegal porque todo lo que son las aguas fronterizas deben coordinarse y tienen muchas un canal con muchísima falla técnica que ni siquiera es para ayudar a los agricultores de haití si no es un canal prácticamente privado y sencillamente no lo vamos a aceptar afirmó el gobernante sobre los intercambios comerciales que se realizan durante la semana en la zona de la frontera admitió que perjudica a los comerciantes y a los compradores pero señaló que la seguridad nacional tiene prioridad afecta el mercado si afecta el comercio pero primero es la seguridad del país dijo el presidente el tema fue abordado por abinader en el municipio navarrete de santiago donde agostó una agenda de diversas inauguraciones el paso fronterizo por dajabón fue cerrado este martes por las autoridades dominicanas debido a la continuación de la obra después de que el ministerio de relaciones exteriores solicitará a las autoridades haitiana firmeza para detener la construcción en su canal bueno señores qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo muchas bendiciones se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video.